Bueno, muy buenos días a todos, a los que están aquí hoy día presencialmente acompañándonos y también a los que están conectados online. Tuvimos muy buena afluencia de público vía webinar. Hay mucho interés en este seminario, así que les agradecemos a todos los que se están conectando hoy día. Y es que hoy vamos a hablar quizás de una de las cuestiones más relevantes para la población que están contenidas en la propuesta constitucional y que tiene que ver con el tratamiento de los derechos sociales en la propuesta de nueva constitución. Junto a nuestros queridos invitados panelistas, vamos a ver cuánto de lo que está contenido en la propuesta constitucional es una mera declaración, cuánto se puede llevar a cabo en la realidad, se amplían las libertades para los ciudadanos en estos derechos sociales, cuánto va a poder participar el sector privado en la provisión de bienes de interés público. Todas estas materias las vamos a tratar hoy día con nuestros panelistas, quienes voy a presentar a continuación. Hoy día nos acompaña Paula Daza, ella es hoy directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y anteriormente, como ustedes saben, fue subsecretaria de Salud. Paula, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. También está María José Saldívar con nosotros, ella es académica del Departamento de Derecho, del Trabajo y de la Seguridad Social, de la Pontificia Universidad Católica y de la UDD, y anteriormente también ministra y subsecretaria del Trabajo y Previsión Social. Y nos acompaña mi querido amigo de la casa, Sebastián Soto, que también ha formado parte de las filas aquí de Libertad y Desarrollo, pero hoy es profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, Paula, María José, Sebastián, entremos en materia. Y a mí me gustaría partir con una pregunta más bien general, quisiera partir con Sebastián. Respecto a cuál es tu juicio como académico, experto, constitucionalista, Sebastián, de cómo quedaron recogidos los derechos sociales en la propuesta constitucional. Cuando uno mira jurisdicción comparada, hay propuestas o constituciones que son similares a lo que se viene proponiendo, en el sentido de consagrar catálogos bien amplios, bien adjetivados de derechos sociales. En cambio, hay otras constituciones que más que consagrarlo como un derecho individual, lo consagran como un deber o una orientación para el Estado. ¿Dónde nos encontramos nosotros y cuál es, a tu juicio, la formulación que se hace acá es correcta? ¿Hacia qué nos orienta? Bueno, muchas gracias Natalia por la invitación. Quiero partir agradeciendo a Libertad de Desarrollo por esta oportunidad y también por todo el trabajo que durante este año y más tiempo han hecho en el seguimiento de la discusión constituyente. Creo que Libertad de Desarrollo ha hecho un trabajo excepcional, muy relevante, y del cual yo me he aprovechado mucho a través de las publicaciones periódicas que ustedes tienen. Así que agradecer también a esta casa por todo el trabajo que hace. También compartir el panel con Paula, con María José y, bueno, por cierto, con Natalia es siempre muy desafiante. Quisiera responder la pregunta de Natalia en tres partes. La primera es intentar dilucidar de qué hablamos cuando hablamos de derechos sociales. Porque típicamente se dice derechos sociales y se piensa en educación, salud, seguridad social y vivienda. Pero creo yo que la reflexión teórica debe hacernos mirar con algo más de detención a esa respuesta tradicional. Porque cuando hablamos de derechos sociales, me parece que la forma de aproximarnos es a los aspectos positivos de los derechos, es decir, a las cuestiones prestacionales que se vinculan con los derechos, con un catálogo de derechos. Y no necesariamente aquello que típicamente en el siglo XX se habló como derechos sociales. Y entonces hoy día, cuando nosotros decimos derechos sociales, lo que en realidad estamos diciendo es la faceta positiva, la faceta prestacional, la faceta activa del derecho. Vis a vis, la faceta negativa, la faceta de abstención, como sería típicamente la privacidad, la libertad de expresión, que se cumplen simplemente por dejar de hacer algo. En cambio, los derechos sociales o los derechos prestacionales quizás se cumplen porque se debe hacer algo. Entonces, esa es una percepción muy importante, porque aquí pasa a los seguros. ¿Cómo es que este catálogo que nos propone el texto de la Convención aborda las facetas positivas en la cuestión prestacional de los derechos? Y bueno, ahí tenemos una sorprendente lista, agobiante lista de acciones, prestaciones, deberes del Estado. Es un listado tremendamente amplio. El profesor Rodrigo de la Boa ha analizado esto y cuenta 132 derechos. No todos ellos prestacionales, es cierto, pero 132 derechos. Y la constitución que hasta el momento más tenía en el mundo era la ecuatoriana. 99 cuenta él. Es decir, ya eso nos muestra un número importante de derechos. Y de ellos muchos son prestacionales. Esto, para seguir el planteamiento que preguntaba Natalia, ¿no se ubica más cerca de Latinoamérica o más cerca de Europa? Bueno, la verdad es que no se ubica en el centro de Latinoamérica. Yo inicialmente pensé que nuestra discusión constitucional iba a estar ubicada algo así como entre España y Colombia. Al poco tiempo me di cuenta que iba a estar más ubicada entre Colombia y Brasil. Pero hoy día ya sabemos que el texto que nos ofrece la Convención es un texto que está en la mitad del constitucionalismo bolivariano de Bolivia y Ecuador. En este aspecto, y en muchos más, pero en este aspecto es muy latinoamericano. Y eso no solo lo digo yo, lo reconocen personas que han analizado el contexto latinoamericano y cómo este catálogo es no solo agobiante, sino que además es muy próximo a los catálogos de Bolivia y Ecuador. Que a mi juicio no son ejemplos de constitucionalismo. O sea, si nosotros hubiéramos querido elevar la discusión en materia constitucional, no debiéramos habernos acercado tanto a esos modelos. Y un tercer elemento de este catálogo es que constitucionaliza aspiraciones y no solamente derechos fundamentales. Cuando uno dice derechos fundamentales en la teoría constitucional, está hablando de cuestiones fundamentales. A cuestiones que son vitales para la vida en igualdad en una comunidad política. Pues bien, aquí hay muchas aspiraciones. Todas ellas muy legítimas. Nadie dice que muchas de ellas sean aspiraciones que una sociedad moderna debiera intentar satisfacer. Pero cosa muy distinta es calificarlas como derechos. Y es eso lo que hace este catálogo. Que a todo le concede, o a mucho le concede, la calidad de derecho fundamental. Con lo que finalmente lo que hace es también debilitar la idea de fundamentalidad de los derechos. Porque la verdad es que si todos tenemos un derecho, si todos tenemos una carta de triunfo, en realidad pocos lo tienen. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el derecho a habitar, producir, gozar y participar de la ciudad. El derecho a cuidar, ser cuidadas y cuidarse. El derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente, culturalmente, lo que quiera que yo pueda ser unificar y adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de ver esto mismo es analizar el reciente trabajo que han elaborado Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara y otros economistas, que lo que han hecho es, comillas, un informe financiero de algunos aspectos del proyecto que nos propone la convención. Y ahí listan 18 derechos que cuantifican. 18 derechos. Y algunos que son políticas, pero que se cualifican como derechos. Entonces, esa es, segunda idea, una mirada, una foto a lo que nos propone el texto. Tres, y con esto cierro. ¿Cuáles son los problemas, las preguntas del futuro, las cuestiones que nos debieran inquietar de un texto como este? El primero es que a mí me parece que en la deliberación, en esta materia, caímos en una, en una, o cometimos un error que ya advertía Rosalind Dixon, una constitucionalista muy prestigiosa hoy. Y ella tiene un paper que se llama Derechos constitucionales como sobornos. Entonces muestra cómo las, ciertos procesos constituyentes, lo que han hecho es transformar los derechos sociales, el catálogo de derechos sociales en eventuales sobornos. Es decir, tirar derechos sociales a la chuña, básicamente para intentar conseguir el apoyo ciudadano a ese texto. A mí me parece que, si bien todavía resta tiempo para analizarlo, pero yo creo que hay algo de eso en este texto. Es decir, hay excesiva confianza en los derechos sociales, en ese catálogo, pero además hay esta lógica de, si es que yo, decían algunos en la convención, incorporarían, por más derechos sociales, bueno, voy a tener más apoyo ciudadano. Y eso es una incorrecta forma de deliberar en materia de derechos y es una incorrecta forma de deliberar constitucionalmente. Y yo creo que, en ese sentido, la experiencia que nos plantea, que nos advierte Rosalind Dixon de evitar usar los derechos sociales como sobornos, en este proceso hemos estado muy cerca, sino definitivamente hemos caído en ello. También creo que una cuestión problemática es que, al consagrar un catálogo tan extenso de derechos sociales, lo que estamos haciendo es debilitando esta calidad que tienen ellos de cartas de triunfo. Esta idea de cartas de triunfo es una idea clásica del constitucionalismo, de Ronald Dworkin, en donde se dice, mire, básicamente, si usted tiene un derecho, la discusión democrática se detiene. ¿Por qué? Porque ni aún las mayorías pueden sobreponerse, pueden imponerse a un derecho. Y por eso, entonces, si es que en un juego de cartas uno tiene el comodín, bueno, gana, ¿no? Pero cuando yo reparto en esta sala puros comodines y todos tenemos el comodín, la verdad es que esos derechos pierden la calidad de cartas de triunfo. Es lo mismo que ocurre con la inflación. Cuando hay inflación, se desvaloriza la moneda. Cuando hay inflación de derechos, se desvalorizan los derechos. Porque en cada contienda, todos dicen tener un derecho. Y eso es, sin duda, problemático. Esto mismo lo planteó hace ya tres décadas Merian Glendon, en donde dice, nosotros tenemos que evitar, lo dice para Estados Unidos, de transformar nuestro discurso político en un discurso de derechos. ¿Y por qué? Porque si todo es un derecho, la verdad es que no podemos medir exactamente aquello que eso significa. No digo cuantificarlo, sino que valorarlo como una protección del derecho. Eso mismo lo ha dicho el año pasado en un libro muy influyente en Estados Unidos, Jamal Green, un profesor de Colombia. Merian Glendon, no le dieron mucha bola porque ella era más bien republicana, pero Jamal Green es un progresista de Colombia, de Colombia, perdón, en un libro que se llama How Rights Went Wrong. Entonces él dice que pasa lo mismo. Cuando nosotros transformamos los intereses que hay en la sociedad en derechos, lo que estamos haciendo es dificultar nuestra deliberación política. Porque se supone que si yo tengo un derecho, bueno, no debiera deliberar políticamente. Si yo tengo un derecho, yo tengo que satisfacer ese derecho. Pero cuando tengo intereses en juego, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo y yo te doy un poco a ti y la democracia le da otros tantos a otros. Y el problema es que cuando nuestro lenguaje político se transforma en un lenguaje de derechos, algunos ganan y otros pierden y eso es sin duda problemático. Entonces esta idea de debilitar los derechos fundamentales, creo yo, es el inicio de un problema hacia el futuro. Un par de ideas para terminar con esta primera parte, Natalia. Creo que también va a haber una traición a las expectativas. La idea de tener un derecho supone tener algo que yo puedo reclamar y rápidamente ser satisfecho. Sabemos que eso no va a ser posible en un catálogo tan extenso. Y eso crea, han escrito otros dos profesores, David Law y Mila Verstek, constituciones aparentes. Es decir, constituciones que la verdad no calcen con la realidad. Y eso es una debilidad para el Estado de Derecho. Es un problema para la consolidación de los textos constitucionales. Y es lo que en alguna medida pasa también aquí. Litigación, yo creo que vamos a hablar de eso más adelante, pero la litigación es un gran problema en Chile hoy y mañana mucho más. Y por último, la pregunta por el contenido. ¿Quién va a llenar de contenido los derechos prestacionales? Porque cuando yo hablo de derecho al agua, que es un derecho claramente prestacional, bueno, el derecho al agua hoy, en cuanto a su especificación, es distinto al de ayer y probablemente será distinto al de mañana, porque depende de muchas circunstancias que van variando. ¿Quién llena de contenido ese derecho es también problemático? ¿Es el legislador en la deliberación política o es un puñado de jueces en casos concretos? Creo yo entonces que ahí al menos algunas de estas ideas nos desafían, nos complejan o complejizan más bien excesivamente nuestra deliberación en torno a derechos. ¿Por qué? Porque la Convención siguió excesivamente la experiencia latinoamericana y no aprendió de ella, no generó también reglas, mecanismos para intentar balancear toda la discusión en torno a derechos. Entonces, en esa primera aproximación introductoria, yo aprecio una serie de desafíos, de complejidades que puede tener un catálogo común. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muy pertinente tus reflexiones, sobre todo ahora, en este mes en que ya se profundiza también la campaña electoral. También vemos que los derechos sociales son parte de esa campaña, de ese gancho, y el punto es cuánto de ello tiene un correlato con la realidad o podrá tenerlo. Paula, más allá de la pregunta general, de si existe alguna correlación entre la calidad del sistema de salud con la consagración constitucional del derecho a la salud, o cuán profuso es este. Yo me imagino que hay países donde hay una consagración bastante escueta, y sin embargo, a lo mejor la calidad de su sistema de salud es bastante buena, y al revés también, nos decía Sebastián, lo de las constituciones latinoamericanas, y uno podrá ver que la calidad del sistema de salud en general en Latinoamérica, comparado con Chile, todavía tiene mucho que envidiarnos, ¿no es cierto? Entonces, yo te quería preguntar, Paula, más allá de la pregunta general, ¿qué te parece a ti como que ha consagrado este derecho a la salud en la constitución, en que los seguros de salud privados dejan de existir? Pasamos todos a formar parte de un sistema nacional público, ¿qué va a pasar con las personas que hoy día tienen esos seguros privados? ¿Qué pasa con las personas que están en el sector público, a la cual llega una población nueva, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué pasa con los prestadores? Y en general, tu visión sobre el derecho a la salud. Bueno, para mí también es un gusto, yo quiero agradecer a Libertad de Desarrollo por darnos la oportunidad de compartir en este conversatorio, así que gracias Natalia por esta invitación, aquí con María José y también con Sebastián. Bueno, primero, obviamente la salud como derecho social es positivo en el sentido que todos queremos lograr que en nuestro país y todas las personas en Chile tengan una cobertura universal, como lo dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que cobertura universal es decir que todas las personas que viven tengan un acceso oportuno, y eso no es menor que sea oportuno. Y que tengamos un financiamiento adecuado en la salud. Pero también la Organización Mundial de la Salud plantea un tercer punto que yo creo que lo quiero poner acá para después un poco lo podemos conversar, es que todos los sistemas de salud en el mundo tienen que considerar a las personas, respetar los derechos de las personas, respetar las necesidades de las personas, y respetar las preferencias individuales de las personas. Y creo que este tercer elemento que es conceptual es fundamental cuando conversemos acerca de nuestra Carta Magna. Y aquí me quiero referir a un punto que me parece que es un punto que no debiera estar en una constitución, que es acerca que se habla del modelo de financiamiento, porque en esta constitución que se está planteando se habla de un modelo de financiamiento. Quiero contextualizar un poco para poder entender, en el mundo en términos generales existen dos modelos de financiamiento. Uno es el modelo Bismarck, que fue creado en Alemania en el siglo antepasado, que está basado en seguros, muchos de ellos seguros públicos, privados y otros privados, pero seguros. Y otro es el modelo Beberich, al cual queremos avanzar. Chile tiene un modelo basado en seguros, que es el modelo Bismarck, y lo que se plantea en la constitución, lo que está escrito en la constitución, este modelo de financiamiento, es hacer un cambio radical de un modelo que tenemos en Chile a un modelo Beberich, que es el modelo que está basado en un financiamiento principalmente estatal. Hoy día hay evidencia internacional suficiente. Tuvimos un seminario en CITSUDD, en la Universidad de Desarrollo, hace unas semanas atrás, donde participaron expertos de la OECD, del Observatorio Europeo, y todos ya tienen la claridad que independiente del macromodelo, sea uno u otro, ambos sistemas tienen problemas profundos. Algunos modelos, obviamente el modelo Bismarck, se dice que es un modelo más eficiente, pero tiene el problema del gasto de bolsillo, tiene mayor gasto de bolsillo, y el modelo Beberich, en general, son modelos menos eficientes. Pero acá, independiente del modelo, yo quiero contarles, por ejemplo, Chile tiene un modelo de seguros, en el cual tenemos un gasto de bolsillo muy alto, de los más altos de la OECD, cerca del 40%, entre el 35 y el 40%. Portugal tiene un modelo al cual se quiere cambiar el que tenemos nosotros, también tiene un gasto de bolsillo de esa magnitud. Alemania, que tiene un modelo igual al chileno, tiene un gasto de bolsillo de un 20%. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es el macromodelo lo que va a mejorar la salud de las personas, sino cómo se articulan las piezas de ese modelo. La gestión, la eficiencia, el recurso humano, esas son las articulaciones donde están los problemas reales. Y por lo tanto, bien sabemos que los costos de hacer una transición de un macromodelo a otro es gigantesco. Entonces, plantear en una constitución un financiamiento y pensar que le vamos a mejorar la salud a las personas, de esta manera claramente no es el camino, sino que probablemente se van a profundizar. ¿Y por qué se van a profundizar los problemas? Acá se plantea que todas las personas que hoy día están en un seguro público, que es FONASA, que quiero decir, todos tenemos problemas y tenemos problemas y tenemos brechas que tenemos que solucionar. No estamos hablando de un estatus quo, sino que tenemos que solucionar estos problemas. Pero hoy día tenemos FONASA, donde está el 80% de las personas que se atienden en el sector público, y sabemos las listas de espera, más de 340.000 personas esperando una cirugía, 2 millones de personas esperando atención por un especialista. Y lo que se plantea, que también las personas que hoy día, por decisión propia, han decidido estar en un seguro privado, ese 7% vaya a este seguro público. ¿Qué va a pasar ahí? De estas 3.300.000 personas que tenemos en este seguro privado, probablemente un porcentaje, se dice que alrededor de un 50%, un millón y medio de personas, va a poder acceder un seguro en segundo piso, que va a ser mucho más caro. ¿Quiénes van a acceder a ese seguro en segundo piso? Las personas que tienen más altos ingresos. O sea, esto no va a perjudicar de una manera importante a las personas de altos ingresos, sino que a quién? A la clase media, que con esfuerzo está en ese sector, en ese 7%, y va a pasar al seguro público. Y no solamente las personas de menos ingresos, los enfermos crónicos, las personas mayores, que no van a poder acceder a este seguro en segundo piso. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas listas de espera que tenemos hoy día en el sector público, ¿cierto? Esperando una cirugía, esperando ser atendidas, se van a profundizar. Entonces, a mí parecer una cosa tan importante como escribir una nueva constitución, que queremos que sea mejor que la que tenemos hoy día, cambiarla por un... donde va a estar un modelo de financiamiento que sabemos que va a profundizar los problemas de salud, y sobre todo de las personas que ya también están hoy día en el sector público. Me parece a mí una equivocación importante y me parece grave porque esta constitución, este modelo de constitución, no pone a las personas en el centro, no entiende cuáles son los problemas reales de las personas, y por otro lado, tampoco escucha a las personas. Porque hoy día, ¿qué quieren las personas? ¿Quieren tener opciones? Mira, nosotros hicimos una encuesta en la Universidad del Desarrollo y le preguntamos a las personas ¿Qué sistema de salud quiere usted? ¿Dónde se quiere atender? Un 63% de las personas nos dijeron, queremos tener opciones. Un 20% dijo que quería estar en el sector privado, y un 17% dice que quiere atender el sector público. Cuando le preguntamos una segunda pregunta abierta, ¿por qué quiere tener opciones? ¿Por qué es mi derecho? ¿Por qué es mi libertad? Porque yo quiero tener esa opción de poder elegir. Y claro, las personas dicen, a mí me han dicho, bueno, pero no todos pueden elegir. Pero tenemos que escribir una constitución donde las posibilidades, las personas tengan esa opción. Y ahí, ¿quiénes son los que más querían tener opciones? Cuando uno ve por sector, el segmento C3, nuestra gran clase media, y el sector D y E, que son las personas más vulnerables. Entonces, esta gran carta magna que nosotros estamos escribiendo para adelante con respecto al tema de salud, me parece que no pone a las personas en el centro, no escucha a las personas, y tampoco probablemente no va a garantizar una mejor salud que es lo que todos queremos para los chilenos. Muchas gracias, Paula. Vamos a después continuar profundizando algunos de los temas que ha planteado Sebastián y Paula, pero me gustaría ir con María José y preguntarte, María José, tu opinión sobre cómo queda consagrado en la propuesta constitucional el derecho a la seguridad social. Esta era una, probablemente, junto con salud, de las expectativas más altas de la población, independiente, como dice Sebastián, que el instrumento constitucional y esta consagración de derechos sobreabundantes no es probablemente el instrumento para materializar esa expectativa, pero había aquí una expectativa muy importante. Y a mí me parece que la formulación queda abierta, pero eso no lo entiende bien la población. ¿Qué significa eso? ¿Vamos a continuar o podemos continuar con un sistema similar al que tenemos hoy día de ahorro y capitalización individual, donde seamos dueños de nuestro ahorro? ¿O esto también abre paso a otros sistemas donde no seamos propietarios de nuestro ahorro, donde podamos eventualmente no heredar esos fondos el día de mañana a nuestras familias? ¿Qué significa esta amplitud, por una parte? ¿Y qué significa también que los trabajadores puedan participar en la gestión, en la toma de decisiones, en la dirección de este nuevo, único sistema de seguridad social público que también se viene creando en la propuesta? Bueno, muchas gracias Natalia y bien, volver a... Libertad de Desarrollo para poder tener este tiempo de poder reflexionar e ir mucho más en profundidad con el texto, porque aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Se ha dicho mucho de que es muy importante leer el texto para poder votar informado. Y la verdad es que uno lee el texto y uno entiende solamente una parte. Yo les voy a decir súper honestamente, el artículo de la seguridad social, que es el artículo 45, yo al menos levanto seis puntos que a mí me hacen mucho ruido, que lo más probable que no sean los puntos que una persona que no entiende mucho de este tema porque no es experto vaya a levantar. Yo esos otros puntos digo, no, no te preocupes, esto está solucionado hasta de otra manera. Y esos puntos que a mí me hacen ruido son temas muy profundos y que entonces pueden entrar a generar la posibilidad que incluso la forma en la cual se esté regulando le esté quitando derechos hoy en día a algunas personas, como por ejemplo, una cosa así súper puntual. Yo sé que para muchos les resulta súper extraño de que se hayan listado los principios de la seguridad social, ¿no es cierto? Porque eso de ahí le va a dar mucha complejidad. La verdad es que eso no tiene mayor importancia, porque decir seguridad social, que tiene que ser solidaria, unitaria, universal, es como decir el león que tiene cola, cuatro patas, amarillo. Lo estoy simplemente describiendo. El problema es que, por ejemplo, en ese punto, y perdón que me vaya a detener en esto, listaron todos los principios pero dejaron uno fuera, le dejaron fuera la melena, por decirlo, al león. Entonces no es un león, es otra cosa. Tengo que entender que ese principio lo dejaron fuera exprofeso porque no quieren que tenga consagración constitucional. ¿Y cuál es eso, María José? Es el principio de la internacionalidad. Y el principio de la internacionalidad es un principio que es súper relevante en el caso chileno. ¿Y por qué es tan relevante? Porque viene con nuestra historia de la seguridad social. Después de la dictadura, mucha gente que fue exiliada volvió a Chile a vivir. Y trabajó, por ejemplo, en el país donde estuvo, 20 años, 15 años, en Alemania, en Holanda, en Australia, en Venezuela. El principio de la internacionalidad es el principio que me permite que me reconozcan mi derecho a la seguridad social, de lo que yo contribuí en ese lugar. Y entonces nosotros tenemos hoy en día muchas personas que fueron exiliadas y que volvieron a Chile, que tienen la mitad de su pensión que se la paga Alemania y la otra mitad que se la paga Chile, porque se unieron estos temas. Si yo no consagro este derecho a la internacionalidad y no tengo un sistema de ahorro individual, que es el que tenemos hoy en día, que me garantiza que la propiedad es mía, y tengo en cambio un sistema de ahorro colectivo, como se está pensando, y yo no tengo, respecto de mi país, convenios suscritos y en día actualizados, porque por otro lado, los convenios internacionales tienen esta categoría, ¿no es cierto?, que se respetan. Chuta, pero no tengo convenio hoy en día, ni con Venezuela, ni con Haití. Dos países en los cuales tenemos una enorme cantidad de migrantes. Si hay capitalización individual, no hay ningún problema. Si pasamos a ahorro colectivo, ellos van a tener derechos si es que ese principio no está consagrado en la Constitución. Entonces, claro, se ha hablado mucho de que, ¿por qué pusieron todos los principios? Esto acá nos va a traer confusión. No, ninguna, porque todos los que somos estudiosos de la seguridad social entendemos que están todos los principios incorporados, ¿ya? Pero eliminaron la internacionalidad ex profeso. Y eso genera un problema de interpretación para esas personas. Ahora, dicho sea esto, el problema va antes también. ¿Qué entendemos por seguridad social? Y nuestros constituyentes entendieron que seguridad social era pensiones. Y seguridad social es mucho más que pensiones. Es salud laboral, es maternidad, permiso de prenatal y postnatal, ¿no es cierto?, es cesantía. Entonces, yo cuando leo este artículo, tengo que entenderlo leyendo todo eso. Entonces, cuando yo entiendo todo eso, por ejemplo, a mí no me genera ningún problema que diga que los trabajadores y los sindicatos van a participar. Porque siempre han participado en los directorios de las mutuales, siempre han participado en los directorios de las cajas de compensación. Han estado siempre, desde que se consagra, los consejos consultivos del seguro de cesantía, del seguro del sistema de pensiones. Por lo tanto, a mí ese artículo, en una interpretación así como súper integrada, no me genera ningún conflicto. En cambio, sí me producen estos problemas estos otros. Y entonces, en materia de seguridad social, que yo creo que fue uno de los temas más complejos. Porque en el fondo, en la seguridad social, la mayoría de las prestaciones son bastante fáciles, ¿no es cierto? Porque son las prestaciones que yo tengo una vez que yo tengo una determinada contingencia. Pero el problema con la vejez es que es una contingencia que se me origina cuando yo ya me jugué el partido. Yo ahorré o no ahorré y me encuentro a los 65 años de edad con que se me había olvidado, ¿no es cierto? Que estaba eso. No me pasa lo mismo con la salud. Si yo una vez que me enfermo, voy al doctor y no puedo tener la prestación que yo quiero, bueno, para la próxima vez tengo una actitud distinta frente a eso. No es lo mismo con el derecho de la maternidad. Puede ser que mi primera guagua no haya cotizado y no haya tenido derecho a prenatal y postnatal. Pero para la segunda les puedo asegurar que ya tenemos clarísimo cuál es la regla de cálculo y sabemos cómo se calcula un postnatal. Bueno, con el tema de las pensiones pasa que el momento de la verdad está súper alejado en el tiempo y yo durante todo este tiempo pienso que lo voy a poder solucionar la carga más adelante, ¿no es cierto? Y que ahí voy a ver. Entonces es un derecho que realmente es muy complejo y que es muy importante porque necesitamos que el Estado de alguna manera nos obligue a hacernos cargo antes. y la forma en la cual queda consagrada va a tener ciertos problemas y que son problemas que son graves. O sea, ayer les dije uno el tema de la internacionalidad pero a mí hay otro que me genera súper harto conflicto. Si yo no tengo bien puestos los incentivos para que la gente cotice entendiendo que esto es algo que voy a ver al final de la cancha y que todos creemos que nunca vamos a llegar a esa edad entonces voy a tener menor interés en poder ahorrar para ese futuro. Y por ejemplo en esta constitución se plantea que va a ser de cargo y se van a financiar todas las prestaciones de seguridad social con contribuciones que va a pagar que va a financiar el empleador y el trabajador súper bien hasta ahí perfecto y que el Estado también va a contribuir perfecto y tenemos así en todo nuestro sistema pero reglón seguido pongo y con cargo a la seguridad social voy a entregar prestaciones por ejemplo a los cuidadores domiciliarios. Sí, es muy importante que quienes tienen que quedarse en la casa cuidando a personas que están desvalidas tengan protección del Estado pero eso es protección asistencial no puede ser que lo esté financiando un trabajador o un empleador respecto de sus propios trabajadores y entonces ese incentivo que es tan importante que esté muy bien alineado para que yo realmente cotice durante toda mi vida estoy generando quiebres que me podrían generar un enorme problema a futuro porque además chuta si ahorro o no ahorro voy a tener finalmente un beneficio que sea equivalente. Entonces creo que en esta materia pasaron varias cosas uno que no se entendió que seguridad social era mucho más que está súper interrelacionada que las medidas que yo tomo en un sentido tienen implicancia en otra salud tradicionalmente ha estado siempre regulado a parte de la seguridad social a pesar de que es parte de la seguridad social pero en el fondo tiene un artículo y eso entonces me parece muy correcto que haya quedado separado no se entendió la totalidad de las dimensiones que puede traer esto y estoy generando un desincentivo entonces puntualmente respecto de la participación de los trabajadores no me genera mayor conflicto porque viene dentro de la historia y si es que se puede o no se puede o se va a tener que necesariamente modificar lo que tenemos hoy en día o no tenemos que modificarlo la verdad que el artículo plantea algo que dice que el estado o vamos a tener que tener un sistema público ¿no es cierto? de seguridad social y eso es el rayado de cancha y el rayado de cancha puede ser tanto que hayan privados como que hayan públicos y eso es como se va a interpretar a mí sí me preocupa más otra cosa súper concreta y es que este texto constitucional plantea que de aprobarse al cabo de dos años el presidente tiene la obligación de presentar en el plazo de dos años un proyecto de ley que modifique el sistema de seguridad social así como el de salud y el de educación y otros y se está presentando o está anunciado que se va a presentar en los próximos días un proyecto de reforma al sistema de pensiones que está dentro de la seguridad social de aprobarse esta constitución quiere decir que voy a tener que a pesar de que se haya tramitado este proyecto presentar uno nuevo para pensiones que voy a tener que modificar el sistema de mutuales que voy a tener que modificar el sistema de cajas de compensación de derecho maternal y de seguro de cesantía porque no queda abierto sino que es una cosa imperativa deberá presentarse dentro del plazo de dos años un proyecto que modifique esto y esa discusión no se ha dado y nuevamente de una lectura por muy profunda que sea la mayoría no lograría ver esa dimensión y yo de verdad digo si es que estamos empezando una tramitación de un proyecto de ley que busca reformar el sistema de pensiones y que va a tener fecha de expiración como los yogures de tan poquito tiempo porque voy a tener que presentar otro proyecto dentro de un plazo de dos años se justifica o no se justifica esta discusión que yo creo que es fundamental tenerla porque nuestro sistema de pensiones ya no va para más sin que modifiquemos de verdad los parámetros del pilar contributivo y aquí quiero ser súper clara los sistemas de pensiones tienen más de un pilar y yo no puedo analizarlo de forma independiente cada uno de ellos pero aquí el pilar contributivo requiere modificación gracias María José Sebastián relacionado con el tema de seguridad social y aquí por supuesto María José también bienvenía a opinar y Paula desde su experiencia también uno de los cambios que trae esta propuesta constitucional es que se acaba la iniciativa exclusiva del presidente de la república en materia de seguridad social y nuestra historia o tradición constitucional y práctica nos muestra que cuando los parlamentarios tuvieron esa iniciativa hubo lugar a malas prácticas desde dádivas desde capturas por parte de los parlamentarios de grupos de interés desde múltiples sistemas de pensiones diversos para justamente hacer lemella a estos grupos de interés que iban a plantearse al parlamento un desorden macroeconómico importante y también fiscal se nos dice bueno pero no hay que preocuparse porque al final igual se va a requerir la voluntad del presidente porque si bien no es exclusiva es de concurrencia presidencial necesaria es decir en algún momento el presidente tiene que poner su apoyo a un proyecto que promuevan los parlamentarios ¿qué te parece esa fórmula más allá de la consagración del derecho a la seguridad social ¿cómo eso va a impactar para bien o para mal a la población y al devenir de la democracia y la discusión democrática en estas materias? Bueno lo que tú planteas es un tema fundamental para el constitucionalismo chileno bajo la constitución del 25 recordemos que bajo la constitución del 25 el año 43 se crean como materia de iniciativa exclusiva del presidente de la república las iniciativas de seguridad social esa es una larga discusión que partió bajo el gobierno de Arturo Alessandri incluso un proyecto que se aprobó en todo el trámite pero se rechazó en el congreso pleno que existía como trámite de las reformas constitucionales entonces y luego los gobiernos radicales volvieron a ingresarlo y fue terminó siendo aprobado el año 43 más tarde esa norma resultó inespicaz para detener la indisciplina de los parlamentarios o digamos de otra forma la extrema generosidad de los parlamentarios bajo la constitución del 25 con dineros fiscales y por eso tanto Jorge Alessandri al inicio de su gobierno o más bien en la media de su gobierno como Eduardo Frank Montalva promovieron reformas constitucionales para ser más precisos aún en la seguridad social como en la materia de iniciativa exclusiva del presidente Largo y eso fue aprobado en la reforma constitucional del 70 una de las últimas leyes de Frank Montalva y la constitución de 1980 en esa materia hizo más que replicar lo que ya existía entonces eliminar la iniciativa exclusiva ya me parece una mala idea eliminar de las leyes de concurrencia las iniciativas vinculadas con la seguridad social me parece una peor idea y hay algo más bastante oculto en esta discusión que para mí está siendo una obsesión que es que junto con esto lo que está haciendo esta constitución es modificar el dominio máximo legal transformándolo en dominio mínimo legal y haciendo recusitar una vieja práctica muy mala práctica bajo la constitución del 25 las leyes con nombre y apellido eso que no ha salido mucho porque la verdad es demasiado técnico es una cuestión que nosotros la verdad no tenemos en consideración porque con la constitución de 1980 se acabó a partir de 1990 las leyes los proyectos de ley solo eran normas generales que estatuían las bases de un ordenamiento jurídico no existían leyes con nombre y apellido y cuáles son esas leyes bueno leyes que entregaban posiciones de gracia leyes que autorizaban el endeudamiento de un municipio en fin una serie de leyes muy específicas que era la vía por la cual bajo la constitución del 25 los parlamentarios establecían un vínculo clientelar con sus electores entonces yo creo que ahí hay dos modificaciones a las reglas de nuestro sistema político que no digo que de un día para otro vayan a cambiar la cultura institucional del congreso pero si yo creo que en el tiempo van a fomentar una presión fiscal por un lado a través de la modificación de las leyes de iniciativas y por otra también el vínculo clientelar por la vía de proyectos de ley eso a mí me parece que es un cambio en la cultura legislativa en la forma en que el congreso delibera que cambia radicalmente que cambiaría digamos no soy mejor radicalmente con este texto y por eso entonces yo veo que ahí hay un desafío importante y ya que estamos revisando reglas hay otra que hemos analizado recientemente la seguridad social a mí hay otra que me genera alguna inquietud que es cómo va a ser interpretada el fin de semana salió una creo que en la revista del sábado una caricatura de Francisco Javier Olén llegaba una persona a comprar y le preguntaba le decía ¿tienes certezas? entonces el tendero le decía no, pero me dio una interpretación eso la lleva y la verdad es que ¿qué es lo que nos está pasando? que la constitución el borrador de la nueva constitución toda nueva constitución intenta resolver algunas preguntas intenta generar algunas preguntas y obviamente no puede generarlas todas porque es una textura es decir siempre quedan preguntas abiertas el problema que yo veo aquí es que este texto no resuelve certezas y nos abre infinita cantidad de interpretaciones porque cambia palabras cambia frases que nosotros veníamos interpretando de una forma durante mucho tiempo y las modifica y por ejemplo María José hacía referencia a los principios yo soy de aquellos que mira con un poquito más de distancia esa constitucionalización de los principios porque si bien todos sabemos que el león tiene cuatro patas bueno a veces algunos creen que tiene una más una un poco más corta que la otra entonces me cuesta a mí subirme al carro de la constitucionalización de los principios pero hay otra serie de frases que son más problemáticas en el juicio una de ellas en el derecho a la salud que a mí me cuesta mucho saber cómo la voy a interpretar mañana que dice el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud y luego agrega si lo tengo por aquí considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud yo digo quién pudiera estar en contra de una clase que es maravillosa hermosa el más alto nivel posible de salud pero la pregunta es cómo vamos a interpretar una norma como esto yo no sé Paula si tú puedes darme alguna luz pero a mí lo que me genera pánico es que esto finalmente termine siendo interpretado caso a caso por el juez de letras de Timau que el juez de letras realistas y eso creo yo que complejiza mucho más estas interpretaciones y debilita mucho más las certezas que el día de mañana con la constitución liberada gracias Sebastián y hablando del tema de interpretaciones Paula otro pasaje de la norma que recoge el derecho a la salud en la propuesta constitucional dice que los prestadores privados podrán ser parte de este sistema de salud en la medida en que la ley así lo permita y cumpliendo los requisitos y condiciones que la ley les fije entonces se abren varias interrogantes porque de partida sabemos que los sistemas de seguros de salud privados van a dejar de existir como los conocemos hoy día y eventualmente pasarían a ser de segundo piso y solo para algunos como nos decías bien antes pero y los demás altos ingresos y los demás altos ingresos claro está pero los prestadores privados de salud por lo menos hoy día no son tan independientes de estos seguros de salud privado de hecho se financian a través de ellos entonces si sacamos a los seguros de salud privado del mapa cuánto puede impactar eso en los prestadores de salud privado en que sigan existiendo tal cual como los conocemos con la cobertura el alcance y la prestación de calidad que ofrecen cómo eso impacta en la población y luego los que puedan subsistir no es cierto tras eso bueno qué certeza tiene el ciudadano de que efectivamente el legislador del futuro les va a permitir ser parte la constitución actual hoy día los da por sentados dice que el estado está obligado a garantizar la ejecución de las acciones de salud ya sea que se presten por el sistema público o privado y los da por hechos en cambio acá se les pone una suerte de condicionantes bueno veamos si el legislador se los permite y veamos cómo cómo interpretas tú esa norma qué riesgos ves en ese pasaje bueno yo creo que acá un poco sumándome a las palabras de Sebastián quedan muchas incertidumbres pero incertidumbres de alguna manera buscando un camino esto no fue que no se les ocurrió acá hubo una serie una serie de indicaciones que fueron rechazadas dentro del proyecto de la constitución y particularmente eso darle más certezas a las personas que van a poder el día de mañana ya sea los prestadores públicos o los prestadores privados poder participar en esto y cuál es la interpretación que se da acá acá la interpretación que se da con respecto a eso es que efectivamente los prestadores privados y los prestadores privados siempre se piensa que son las grandes clínicas ¿cierto? cuando hable un poco se caricaturiza de esa manera cuando nosotros hablamos de prestadores privados estamos hablando de médicos de matronas de psicólogos de un laboratorio en una región en un barrio en algún lugar que muchos de ellos existen particularmente en regiones donde a veces solamente el prestador privado el doctor es el que está ahí probablemente queda mucha mucha incerteza ¿y por qué queda incerteza? porque se dice que va a ser un sistema ¿cierto? integrado universal público y que los los legisladores van a determinar la forma en que ellos van a poder participar por lo tanto vamos a tener que no solamente esperar sino que va a estar determinado por los legisladores por los políticos que estén en su momento y decidan cómo va a ser la participación de estos prestadores privados y me quiero detener ¿qué significa esto? que ellos van a definir por ejemplo a lo mejor la participación del privado en este sistema solamente en algunas garantías como el GES no lo sabemos no lo sabemos si van a fijar los precios no lo sabemos si van a poder participar de cierta manera entonces cuando tú le pones ese nivel de incertidumbre a los prestadores privados y no solamente a los prestadores a las personas y acá hay un tema muy relevante cuando se habla de que lo dijo el director de FONASA hace unos días atrás y fue categórico las ISAPRES van a desaparecer así categóricamente sin ver el riesgo y lo que significa cuáles son las consecuencias detrás de cada una de esas definiciones hay personas y por lo tanto ¿qué significa que estos prestadores privados los doctores las clínicas los laboratorios privados van a participar de acuerdo a lo que el legislador el día de mañana nos diga y que el legislador el día de mañana nos cambie las reglas de juego porque de repente no sabemos que aquí se pueden cambiar las reglas de juego y por lo tanto si esto no queda garantizado en una constitución que van a participar los prestadores públicos y privados que van a participar no se habla nada de los seguros no sabemos de los seguros no se habla nada en esta constitución acerca de la participación de los seguros uno supone ¿cierto? porque cuando uno conversa dice bueno obviamente después se va a legislar de eso y van a estar pero aquí no se habla absolutamente nada de la participación de los seguros privados por lo tanto a mí me parece que esta carta donde se dejan cosas tan específicas como va a ser modelo de financiamiento ¿cierto? se deja específico pero por otro lado se deja una carta abierta a cómo va a participar el sector privado ¿cuál va a ser el rol de la persona? acá nosotros queremos escribir una carta magna donde tenemos que garantizarle cierta seguridad a las personas en la decisión de poder elegir por ejemplo hoy día está garantizado las personas tienen el derecho de poder optar por si me quiero atender en el sector público o en el sector privado si quiero tener un seguro público o en el sector privado tenemos claro que tenemos que avanzar hoy día como están las ISAP estamos claramente que tenemos que avanzar en un sistema que sea un seguro social público privado quien lo preste no importa lo importante es que tengamos prestadores para darle respuesta a las personas por lo tanto yo creo que acá la impresión mía es que intencionalmente se deja esta cosa abierta para que el legislador el día de mañana lo determine y me quiero referir a un tema que creo Natalia que es muy importante y por qué porque aquí estamos viendo no solamente una constitución sino que estamos viendo un gobierno cierto que claramente tiene una intención dirigida hacia donde queremos avanzar y yo te voy a decir dos puntos que hemos visto en las últimas dos semanas atención primaria la ministra de salud hace unas dos semanas tres semanas atrás declaró que la atención primaria es la médula espinal de salud que duda cabe todos sabemos que la atención primaria es y debiera ser cierto el centro la médula espinal donde las personas llegan el primer contacto de la persona con el sistema de salud pero se dice a segundo reglón esto va a ser para todos hoy día las personas que están en FONASA y también van a poder participar de esta atención primaria pública estatal las personas que están en las ISAPRES y me imagino que también las Fuerzas Armadas pues se nos olvida que hay un porcentaje de personas que está hoy día con su seguro en las Fuerzas Armadas ¿qué significa eso? ¿conoce la ministra de salud por ejemplo el informe que hizo la comisión de evaluación de productividad con respecto a la atención primaria? ¿cuáles son los problemas que tenemos hoy día en la atención primaria? si vamos viendo los problemas que tenemos en la atención primaria cobertura de salud las personas que hoy día están en FONASA no más allá de un 50% de las personas que están en FONASA tienen acceso en la atención primaria a un acceso oportuno de continuidad ¿y por qué? porque cuando vemos más de un millón y medio de personas en Chile vive en promedio a más de 5 kilómetros de su CEFAM cuando vamos a ver más de 200 comunas por ejemplo en Chile es decir más de 2 millones de personas en nuestro país el centro de atención primaria más cercano es una posta rural es una posta rural vamos a ver el recurso humano y recurso humano se dice que Chile tiene que aumentar en un 77% los profesionales médicos para poder acceder a una atención oportuna de las personas que hoy día están en FONASA la OCDE dice que eso se demora 10 años entonces nos dicen bueno vamos a construir CEFAM para todos ¿tú sabes cuánto se demora un CEFAM en construir 3 años? el análisis de preinversión se demora 2 5 años un CEFAM entonces los problemas de salud es lo que se está planteando yo creo que no se conoce la información o al menos no se ha evaluado con los análisis que tenemos no has escuchado a las personas ¿por qué? porque las personas hoy día más de 6 millones de personas que están en FONASA en segmentos B, C y D más de 6 millones todos los años deciden acceder a la atención privada entonces esa persona hoy día tiene un derecho se dice que va a seguir la libre elección pero no está garantizada la que las personas puedan tener opciones en la constitución entonces se plantean que el día de mañana se va a decir entonces hoy día yo creo que dos cosas uno me parece que no está clara la participación del privado cómo lo van a hacer va a quedar de acuerdo al legislador de turno en su momento y segundo estamos en un camino en que claramente vamos a profundizar a mi parecer porque el diagnóstico no está claro no está bien hecho vamos a profundizar los problemas que tenemos en salud que sabemos que son tremendamente profundos y para cerrar solamente para cerrar yo tengo claro que los problemas de salud en Chile son profundos las listas de espera son las personas que están esperando un especialista pero claramente tenemos que solucionar y avanzar avanzar en los modelos de financiamiento darle financiamiento cobertura universal nosotros en CICSUDE estamos trabajando una propuesta de seguros de salud para mejorar la cobertura de los medicamentos que ese es el dolor de gasto de bolsillo que tienen las personas entonces tenemos que avanzar en los problemas reales pero de esta forma no lo vamos a solucionar gracias Paula y en caso con tu cierre respecto a este tema con María José porque tampoco hay claridad de que la propuesta constitucional se encamine a solucionar los problemas que hoy día tenemos en materia de pensiones hoy día en materia de pensiones sabemos que vivimos más que antes sin embargo eventualmente la edad de jubilación sigue siendo la misma sabemos que la capacidad de ahorro de las personas como tú decías si no le ponemos buenos incentivos tampoco va a mejorar hay problemas para fiscalizar también el cumplimiento por parte de los empleadores de que efectivamente enteren las cotizaciones de los trabajadores no hemos hecho los ajustes que hay que hacer a las tasas de cotización en el pilar contributivo y sin embargo hoy día la propuesta constitucional más bien lo que nos abre es una puerta a eventuales sistemas que tampoco necesariamente van a garantizar mejores pensiones yo me pregunto si hoy día por ejemplo la constitución deja abierta la posibilidad de que exista un sistema de reparto o un sistema de ahorro colectivo los sistemas de reparto no implican ahorro y eso también tiene una traducción en el mercado capital y en cómo eso impacta para que las personas tengan capacidad de acceder a menores tasas de interés para comprar una vivienda por ejemplo los sistemas de ahorro colectivo tienen otros problemas entonces María José a mí me gustaría si tú puedes ir un poco más allá y profundizar en si es que esta propuesta constitucional realmente se encamina o podría orientarse hacia mejorar las pensiones o más bien este es un problema de política pública y el diseño que hoy día está sobre la mesa que nos ha puesto el gobierno cuánto se encamina a eso o cuánto no ya para salirnos también de la discusión constitucional y entrar en otra más contingente a ver bien concretamente el texto que se propone en el artículo 45 no dibuja ninguna opción o sea quedan todas abiertas puede haber un sistema al que uno quiera y aquí yo creo que hay que ser súper como como honesto con lo que se está proponiendo de hecho si objetivamente no es un gran cambio respecto de lo que tenemos hoy en día de hecho faltan cosas que a mí me llaman mucho la atención me molesta profundamente que no sea materia de iniciativa exclusiva del presidente de la república como plantea Sebastián y dicen no si esto no importa porque después va a ser una iniciativa exclusiva del presidente todo lo que implique gasto pero es que no es así porque los tres retiros no implicaban gasto entonces ahí también yo creo que Sebastián es súper optimista es decir la cultura de los parlamentarios que no creo que al tiro vayan a empezar a legislar en esta materia ya lo hicieron con una constitución que se los prohibía expresamente y lo hicieron exactamente igual en tres oportunidades por lo tanto yo sí tengo mucho temor a eso porque es súper fácil hacer campaña política con la chequera de otro ¿no es cierto? en el antiguo sistema aquí temas mitos que nosotros tenemos establecidos el sistema antiguo de pensiones el de las cajas de previsión se termina no porque Pinochet su gobierno haya determinado que quería tener un sistema para poder crear un sistema de un mercado de capitales eso fue una consecuencia el sistema se termina porque desde los años 50 se estaba discutiendo con que el sistema era muy malo estaba la comisión Pratt en el año 60 que dice este sistema hay que terminarlo por oligárquico por injusto por arbitrario porque para que ustedes sepan los parlamentarios la caja de los parlamentarios tenía el requisito solo de 14 años para poder pensionarse ellos eran los que hacían las leyes tenían iniciativa imagínense en cambio la caja de los obreros el seguro social tenía al menos de 20 años que eso fue modificado y se disminuyó o sea esa era como la equivalencia de estas cosas por lo tanto yo creo que es bien importante entender que hoy en día el texto así en sí mismo te permite muchas cosas pero tenemos tantos malos antecedentes o historias que es importante tenerlo claro para no cometer errores a futuro ahora un sistema de pensiones es súper importante entender que no es uno solo de los pilares nosotros tenemos en Chile un sistema de pensiones que está basado en tres pilares y se está pensando en incorporar un cuarto pilar y por lo tanto yo los atributos de la seguridad social tengo que pedírselos al sistema en su conjunto no a cada uno de los pilares si no caeríamos en el absurdo cuando se dice que el sistema no tiene solidaridad tú me estás hablando solo del pilar de capitalización individual porque el pilar de solidario es 100% solidaridad y si tú le exiges a cada uno de los pilares el principio de la solidaridad caeríamos en el absurdo de exigirle solidaridad al pilar voluntario ¿no es cierto? si le queremos ir al argumento así extremándolo y que claramente no puede ser ahora el sistema que tengamos tiene que partir de la base que para poder pagar buenas pensiones tengo que tener recursos si lo otro es todo música y yo no puedo tener más recursos que es que o no subo los impuestos o no subo las contribuciones y sobre todo cualquiera de esos si es que no invierto lo que tengo y no gasto inmediatamente todo lo que entre entonces así súper objetivamente no gustándome a mí pero un sistema de reparto que sea absolutamente de entrada y salida no funciona los sistemas de reparto en el mundo que hoy en día tienen mayor viabilidad son los que parte importante de los recursos son capitalizados porque si no es imposible y ahí eso es súper importante tenerlo claro para poder seguir avanzando en la discusión pero el sistema que yo tenga si no tiene un fuerte componente de incentivos si es que lo que yo contribuyo no está reflejado finalmente en lo que yo voy a recibir lo que yo voy a generar son desincentivos para la cotización y entonces en un sistema de ahorro individual es súper claro eso porque lo que yo ahorro es lo que yo recibo de vuelta pero ya sabemos que ahorro individual no es suficiente sabemos que no es suficiente y por eso tenemos un pilar solidario y ahora este nuevo pilar que es un pilar que es de financiamiento del empleador hagámoslo bien poniendo los incentivos de manera correcta para que realmente tengamos los recursos que nos faltan para poder mejorar las pensiones porque si yo tengo un sistema que esto acá he dado la lata últimamente pero si solamente la mitad de las personas que hoy en día son afiliadas contribuyen al sistema y voy a repartir esa plata entre la totalidad ni aunque le suba la tasa de cotización al 40% voy a poder mejorar las pensiones y súper en concreto ¿cuál es el problema que tenemos en Chile? tenemos 11 millones de afiliados y solamente 5 millones de cotizantes entonces aunque yo suba 5 millones y los castille poniendo en una tasa de cotización del 100% no voy a poder mejorar las pensiones de todos de manera realmente significativa y entonces a mí me llama la atención que estemos discutiendo sobre el aumento de la tasa y cómo la vamos a usar en vez de decir cómo podemos aumentar la cantidad de personas que contribuyen al sistema y que sea todos los meses ¿avanzamos algo en el gobierno anterior? sí incorporamos los que emitían boletas de honorario ¿fue fue así políticamente muy aceptado? no nos odiaron porque obviamente implicaba un aumento pero eso implica que tenemos hoy en día a un porcentaje importante incorporado pero nos quedan todas las personas por cuenta propia y cuando hablo de todas las personas por cuenta propia no estoy hablando solamente de personas muy vulnerables a mí me han dicho que es el colmo que yo diga que tienen que cotizar personas que tienen ingresos tan bajos no es así la gente los trabajadores por cuenta propia tengo a todos los profesionales que no emiten boletas de honorario y que trabajan por su cuenta abogados periodistas arquitectos médicos dentistas todos los que son por cuenta propia que son los agricultores los taxistas los feriantes los que os quiero así como también personas más vulnerables por lo tanto tengo una diversidad de personas de todos los ingresos que no están incorporados y no están construyendo el sistema pero que supuestamente el sistema si les quiere dar beneficio a pesar de no haber contribuido y a mí eso sí que me parece que es como generar la tormenta perfecta para que tengamos muchísimo mayor informalidad gracias María José bueno yo ahora quisiera abrir preguntas del público tengo un par ya que me han llegado las personas que están conectadas una para Sebastián respecto de su opinión sobre la acción de tutela Sebastián que se viene creando aquí y que se elimina el recurso de protección y la persona quiere saber si te parece que este es un buen mecanismo para asegurar los derechos sociales o si se levantan más problemas y luego otra para la doctora Daza sobre su opinión respecto de la colaboración público-privada ya la ha referido de alguna manera pero que esto dice la persona que pregunta funcionó muy bien en la pandemia entonces cómo puede ser posible que de alguna manera la convención nos haya hecho una propuesta donde no se haya relevado esas alianzas esa colaboración entre el sector público y el sector privado Sebastián después la doctora Daza y de ahí el que quiera levanta la mano y le pasamos el mismo muchas gracias Natalia y también a quien hizo la pregunta yo creo que para responder sobre la acción de tutela primero tenemos que reflexionar sobre quién queremos que diseñe y construya el día de mañana el Estado Social de Derecho si es que asumimos que esta Constitución o cualquier otra que venga hacia adelante va a contemplar eso como una base y en general creo yo que la respuesta adecuada es que queremos que lo construya la política pública ahí se enseña la política pública son legisladores y en la administración el riesgo de una acción de tutela como viene contemplada hoy día en el texto de la convención es que termine siendo todo esto diseñado por los jueces es evidente que tiene que haber judicialización en esta materia en cuanto a que van a existir derechos que deben ser justiciables eso ha sido una discusión muy larga bajo la Constitución actual y es muy probable que cualquier Constitución de mañana también consagre la justiciabilidad de los derechos incluso de aquellos derechos prestacionales pero como sabemos que esa judicialización de derechos prestacionales tiene riesgos y el mejor ejemplo es Colombia y hay un texto muy interesante que es Múnico Libertad de Desarrollo hace algunas semanas sobre el caso colombiano y el modo como esto se ha desbandado completamente y ni siquiera una reforma constitucional del 2011 que se llamó el incidente de impactos fiscales logró detenerlo sino que sigue la judicialización excesiva bueno si queremos evitar el caso colombiano la acción de tutela debió haber contenido algunos recuartos que no contienen debió haber contenido algunas restricciones generales a los jueces es decir una limitación a la idea de jueces haciendo política pública creo yo que debió haber mantenido la restricción que tiene hoy día la protección el recurso de protección es una acción de legalidad y arbitrariedad hoy día solo la acción de tutela se plantea como una mirada a si está o no siendo privado perturbado amenazado el derecho no hay un juicio mediado por la razonabilidad y la legalidad que si lo tiene la protección en fin otra serie de limitaciones que existen en el mundo a los alemanes han creado una serie de fórmulas que nosotros pudimos haber constitucionalizado por ejemplo bueno hay una serie de estándares que pudimos haber constitucionalizado para limitar la definición de gasto público porque a mí me parece que lo más dramático que tendríamos el día de mañana es que los jueces terminen asignando gasto público porque ellos se saltan a fila y no la política pública y eso es un riesgo porque ocurre en muchas partes y eso es un problema que la convención debió haber asumido y no asumido y por eso yo creo que la acción de tutela del día de mañana el recurso de protección o lo que fuere tiene que ser diseñada nuevamente con esto en medio gracias Sebastián vamos a ver yo creo que la pandemia un poco hizo visible lo que Chile venía haciendo desde hace muchos años durante el periodo de la pandemia se creó este sistema hacierto integración pública o privada y se mostró cómo pudimos dar respuesta a una de las situaciones sanitarias más brutales de los últimos 100 años sin la participación del sector privado probablemente hubiéramos tenido muchos muchos más fallecidos probablemente y también probablemente más enfermos entonces creo que la pandemia nos mostró nos visibilizó lo que ya se venía haciendo hace muchos años el sector privado probablemente las atenciones de profesionales centros médicos laboratorios exámenes hoy día el sector privado más del 50% yo no tengo los números claros atienden a personas que están en FONASA a personas que están en FONASA que se van a hacer un examen que se van a hacer un procedimiento que se hacen una cirugía por lo tanto hoy día sabemos que el sector privado es esencial y no solamente esencial para la respuesta a la necesidad de salud estamos hablando de tecnología de investigación estamos hablando de gestión o sea lo que ha aportado el sector privado a la salud de todos los chilenos es impresionante a lo largo de todos estos años hoy día tenemos modelos que están muy claros por ejemplo el GES el GES yo creo que la última reforma importante que se hizo en Chile mostró que las garantías de salud cuando tú tú le das garantías desde el punto de vista de salud de calidad de oportunidad de financiamiento bajo normas claras y reglas claras las cosas funcionan bien hoy día por ejemplo el sector privado aquellos GES del sector público de FONASA que no se responden que no garantizan eso oportunamente se atienden en el sector privado como segundo prestador entonces hoy día nuestra historia nuestra cultura la pandemia nos ha mostrado que esta cooperación esta colaboración esta participación del sector público privado es fundamental en esta constitución se dice podrán participar los prestadores privados no se habla nada de los seguros privados no se habla nada como garantía de las personas a poder tener opciones y para mí eso es grave porque sabemos que al mismo tiempo estamos en una situación con un gobierno que lo que busca es que todo todo sea prestado del punto de vista de seguro y del punto de vista de prestaciones por el sector estatal y eso sabemos que el sector público no ha podido y no va a poder responder a las necesidades de salud de hoy día y de mañana y eso a mí me preocupa muchísimo porque finalmente son las personas las que son más afectadas y los enfermos que hoy día desgraciadamente tenemos unas listas de esperas que han ido creciendo entonces a mí me preocupa y aquí solamente para cerrar me acordé por ejemplo del informe de productividad que hizo la comisión con respecto a los hospitales se dice que vamos a atendernos todos en el sector público pero si no hacemos una reforma en el sector público por ejemplo ese informe muestra pabellones quirúrgicos la productividad de los pabellones quirúrgicos es de un 53% ¿qué significa de lo que tiene que producir de acuerdo a la infraestructura de acuerdo al personal que tiene se ocupa un 53% significa que el resto del tiempo no estamos atendiendo pacientes no estamos resolviendo cirugías se empieza el tiempo se empieza más tarde 40 minutos más tarde se termina más temprano se dice que lo ideal los países a los que tenemos que tratar de lograr es alcanzar un 80% de distintas maneras hay gestión no va a entrar en el tema pero solucionemos primero esos problemas podríamos aumentar en mejorar las listas de espera un 30% mejorando la gestión de los pabellones quirúrgicos entonces la verdad que es preocupante que no se ha analizado con profundidad la información que tenemos lo que quieren las personas y finalmente resolverles en forma adecuada ya sea en el sector público privado los problemas de salud que tenemos muchas gracias paula no sé si alguien acá del auditorio tiene alguna pregunta hola como están en primer lugar muchas gracias por la exposición bastante digo con más increíblemente tengo más respuestas que preguntas a diferencia de las otras exposiciones que uno hace pero bueno mi pregunta va principalmente a María José quiero quiero partir con una anécdota almuerzo fin de semana día domingo el domingo siguiente a que se publique el borrador de la de la propuesta constitucional llega mi suegro se acaba de jubilar por renta vitalicia y llega a mí me mira a mí el abogado me dice Philip ¿qué va a pasar con mi con mi jubilación de la renta vitalicia? con la nueva constitución estoy desesperado entonces yo le digo digo no se preocupe lo voy a leer y no se preocupe ahí vamos a ver pero no creo es muy difícil que le que pase algo con su plan yo en particular en mi opinión personal yo qué le voy a decir puede pasar cualquier cosa se muere entonces a partir de eso bueno obviamente uno no tiene la bola de cristal tampoco pero igual llama la atención no obstante la norma es súper amplia como tú lo explicaste están los principios pero igual llama la atención algunas opiniones de la prensa de autoridades de gobierno que han dicho que a diferencia de las AFP las rentas vitalicias tienen principios de solidaridad entonces bueno tal cual como estamos conscientes de que aquí como tú contaste después de todos los retiros que hubieron puede pasar cualquier cosa en cualquier sistema de seguridad social pero tú como ves como en perspectiva el futuro de la renta vitalicia considerando que tanto de distintos sectores políticos y distintas perspectivas se ve un componente este componente solidario hace que sea más transversal la la adhesión a que siga vigente este sistema o tú ves también que que hay digamos tejados de vidrio respecto de todas las formas de jubilar digamos al momento del término de la cotización eso tenemos una pregunta por acá la vamos a formular y de ahí la van a contestar y de ahí vamos a dar por cerrado el encuentro porque justamente María José tiene que incorporarse en la primera en unos minutos el caballero creo que tenía una pregunta muy corto felicito a la doctora que hable del paciente que asiste muchos seminarios y los médicos que hablan del paciente siempre estamos en este punto del fondo único y quiero saber si el fondo único sin la movilización del estado cree usted que se va a avanzar en salud muchas gracias María José y después a ver voy a tratar de contestar así súper conciso pero explicando algunos conceptos antes el sistema que nosotros tenemos hoy en día vigente el sistema de ahorro individual se basó básicamente en dos principios que fue como de reacción a lo que había ocurrido en el sistema antiguo los dos principios eran libertad y propiedad y por qué libertad y propiedad porque en el sistema antiguo en las cajas era como una especie de casta india ¿no es cierto? que yo entraba a la caja que me correspondía por según lo que yo era entonces si yo era obrero tenía que entrar a la caja al seguro social si yo era empleado público era empleado público empleado particular parlamentario y la multiplicidad de 30 cajas que había cada caja tenía distintas reglas y las reglas estaban directamente relacionadas como ya les dije con el poder que tenía la caja y por lo tanto el poder de la libertad de escoger era algo súper requerido porque yo tenía reglas mucho más estrictas si no tenía ningún tipo de capacidad y entonces el nuevo sistema se basó en la libertad yo voy a poder estar donde yo quiera eso es lo primero y el segundo fue la propiedad ¿y por qué la propiedad? porque yo en el antiguo sistema si no cumplía con las reglas para tener derecho a pensión no tenía derecho a pensión entonces yo podría haber cotizado 15 años y si lo mínimo eran 20 me quedaba sin derecho a pensión por más que hubiese cotizado 15 años yo podría haber cotizado 40 años y si mi caja decía que tenía que ser imponente activo esto es decir que yo estaba trabajando al momento de solicitar mi pensión no tenía derecho a pensión aunque hubiese cotizado 40 años cada caja tenía su regla y no vamos a entrar aquí al caso entonces cuando esto se corrige es porque había mucha gente que con justa razón quedaba muy enojada después de haber cotizado 40 años no tenía derecho a pensión ¿no es cierto? entonces este principio está acá y es por eso que el principio de la propiedad del derecho a propiedad está tan exacerbado en nuestro sistema de ahorro individual explico esto para que entendamos por qué este tema de la herencia y todo tiene tanta importancia hoy en día cuando en verdad en materia de seguridad social tiene una valoración que es distinta pero uno tiene que entender la historia de uno para poder saber cuáles son las consecuencias dicho sea eso en el tema de las rentas vitalicias la renta vitalicia efectivamente tiene no es la palabra solidaridad es mutualización yo lo que hago es que todas las personas contratan una renta vitalicia y este riesgo del fallecimiento o de la edad se neutraliza entre todas las personas ¿no es cierto? y entrego un monto que va a ser mayor que en el retiro programado donde yo corro el riesgo solo es como un seguro de auto ¿no es cierto? la probabilidad que uno choque es distinta a que 50 personas choquen ¿ya? entonces eso es como para que se entienda bien cuál es este principio de la solidaridad de las rentas vitalicias que es más bien de mutualización del riesgo y no debería de haber mayor modificación respecto de aquello porque lo que se está cuestionando es más bien la forma en la cual yo ahorro si es que es individual o colectivo y cuáles son las reglas más que finalmente cuál es el resultado cuál es la modalidad de retiro de hecho en algún minuto se pensó en eliminar el retiro programado en algún minuto comisión Bravo porque podía yo mejorar las pensiones perdón comisión Marcel porque yo podía mejorar las pensiones y dan todas a través de renta vitalicia pero hoy en día esa discusión no está hay derecho adquirido ya está contratado no debería de haber mayor modificación pero con esto también busqué explicar algo de lo que se había planteado antes sobre el derecho de herencia que es súper importante entender qué fue lo que pasó en el país y por qué se consagró de esa manera en nuestro país gracias María José bueno con respecto a su pregunta claramente el fondo único de salud estamos hablando cómo financiamos esto pero nos está puesto el foco en los problemas reales si se va a mejorar la salud que son las listas de espera el gasto bolsillo si son la falta especialista a través de la forma como se quiere financiar claramente no conversa y tampoco conversa desde el punto de vista de financiamiento porque uno dijera bueno es una cosa de plata vamos a tener más plata y por lo tanto vamos a arreglar las listas de espera si nosotros estas tres millones trescientas mil personas se pasan a FUNASA descontando el siete por ciento se supone que va a ser el siete por ciento se dice que alrededor de cuarenta por ciento hoy día se van a licencias médicas por lo tanto no es más de mil trescientos millones de pesos eso es un incremento de un año del ministerio de salud en presupuesto o sea vamos a solucionar el problema de las quince millones de personas más estas tres millones de personas aumentando el presupuesto en un año claramente no por otro lado se plantea que en el fondo es una falta de recursos si uno ve cuánto ha gastado FUNASA por ejemplo en el último presupuesto se dice estos son datos públicos de FUNASA se dice que si yo veo cuánto ha gastado FUNASA en los últimos años son más de diez mil millones de pesos si yo lo divido por los quince millones de personas se dice que son alrededor de seiscientos setenta mil pesos por persona vamos a las ISAPRE en general se dice que en función de lo que ha gastado las ISAPRE se piensa que son alrededor un poquito menos de cuatrocientos mil pesos por persona por lo tanto si yo veo en cuanto a recursos el tener un fondo único de salud para los dieciocho millones de personas y no solamente el fondo único de salud sino que además los prestadores públicos hacerse cargo de este volumen de personas claramente el foco no es ese es el problema más central y tampoco se va a solucionar un problema que es darle respuesta a las necesidades de salud claramente yo no veo que de esta manera y no se ha dicho nada tampoco del punto de vista de gestión de cómo vamos de cómo vamos a resolver los problemas reales de las personas bueno muchas gracias a Paula a María José a Sebastián por acompañarnos esta mañana y a todos ustedes por venir hoy día y por conectarse a este encuentro y los invitamos a seguirse informando porque ya queda un poquito más de un mes para el plebiscito de salida donde tendremos que tomar una importante decisión sobre la propuesta constitucional en Ciernes muchas gracias a todos gracias